Ahora, con nuestro derecho a un país nuevo, más que nunca está importante para haber esperado mucho más de mi gobierno y mi gobernante. El partido país está convencido que si hay un resultado no diferente, me intercambia de manera que siempre haces política. El partido país está para para gobernar la derecha. Nuestro partido siempre pone país para mí y política después. A mí ta Alex Rosaria y mi ta pidibu vota pa partido país.